Arriba Inde, comenzaron los Juegos Escolares. Arriba Cuba. Yo comienzo en el deporte en el año 97, ingreso a la AIS de ese año. Participo por primera vez en unos Juegos Escolares en el año 98 en la Bahía del Mariel. Ahí eran mis primeros Juegos Escolares. Una ansiedad inmensa por poder competir mi primera competencia. Ahí fue medadista de bronce en el ocho palo. Una embarcación que ya no existe, esa modalidad ya no existe en nuestra corte. Pero más contento con ese resultado, mi primera medadita. En el año 2004 entro al equipo nacional, a la coronela. Estuve hasta el año 2010, participé en unos Juegos Panamericanos. Donde tuve el cuarto lugar en la modalidad ocho palo. Esos Juegos Escolares para mí fue lo que me inculcó el bichito por el deporte. Soy quien soy hoy en el mundo deportivo como entrenador. Gracias a esos Juegos Escolares que fueron el inicio de esta actitud. Juegos, 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 Juegos. Nuestros Juegos Escolares, orgullo de mi nación. Y dice, 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 dice. Juegos, Juegos, Juegos. Al terreno doy la vida. Juego con el corazón. Juego con el corazón. Al empezar en el deporte, se te va colando el bichito por dentro. Y no lo puedes dejar. Ya en el momento no te puedes alejar de las paletadas. Yo siempre voy a tener en mi mente esos Juegos Escolares como lo máximo. Una de las competencias más grandes que he tenido para mí fueron esos primeros Juegos Escolares. Donde empecé a soñar con el deporte. Ay, cuanta fuerza aquí en mis brazos. De mi ayer en mis abrazos. Juego con el corazón. Juego, juego, juego. Nuestro juego es el corazón. Deportivo. Primitivo González. Notizur.